Hijo, mira yo hace caleta que yo no te ando en metro. ¿Vos sabés cómo te cambia la vida de la noche a la mañana? Ayer en mi camioneta, en la Ford Runner, hoy en metro. ¿Con chuta que tiene dos cincuenta? ¿A dos cincuenta? ¿En algo dos cincuenta o no? Sí, a dos cincuenta. ¿Está papito vale? Chuta, ando con cositas. Trato de darle a la gente lo que necesita. Necesito encontrarme conmigo mismo. Siento que me he perdido un poco que... Necesito acostarme con esta gente muy buenas noches. Esta gente muy pintoresca. El metro siento que me conecta con la pobreza interior que yo tengo. Emicia el cierre de puertos. ¿Van a ceder el asiento o algo o no? ¿Qué le pregunto, pastor? Yo soy Paco. ¿Y qué le dijo usted? ¿Estáis loco? ¿Por qué ha sido Paco? Si yo salteba no se ayuda. No, no soy de COVID. ¿Qué le dijo usted? ¿Qué le dijo usted, Paco? No, no soy de COVID. No, no soy de COVID. Ah, ¿Qué le dijo? Ah, el pastor. El pastor. Ah. ¿Se convirtió? ¿Se convirtió? ¿El pastor de los buenos? Ah, ya, ya. ¿Se convirtió? De los buenos para la plata. No, ya, ya. con la foto como el hermano rey con la carlita hermano rey de puente donde nos teníamos que bajar en la universidad católica la gran ramera en la escuela militar para militar nomás por qué son barrios míos son barrios en los que yo siempre me he identificado mi comuna de toda la vida de escuelas militares hay que me desgragar y estoy encabezando como las virgenes hay que ser vivo hijo siempre hay que ganar los asientos no puedo seguir al asiento estoy cansado me va a hacer el dormido vivieron embarazada me va a hacer el dormido me pongo aquí a sapear los chats de la gente a ver que conversa a ver que pegado junto tiene la gente a la gente que lo había visto era una billetera me pongo escúchame bien había un cabrillo lo caché alto que dije a este está carterando este no me la va a hacer a mí, le saqué la galletera porque vos sabés lo que dice la Biblia, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, ahí está por Longhi, y no se dio cuenta también le saqué el reloj uno siempre tiene sentido cuando ellos van, yo voy y vuelvo tres veces pastor, ¿qué le pasó? lo veo pensativo me enamoré hijo, ¿te soy sincero? si te soy sincero me enamoré cada vez que me subo al metro, que no son muchas veces me enamoro de alguien de alguien diferente, son amores de metro ese instinto masculino que uno tiene por enamorarse de alguien en el metro una vez se bajó en una estación que no era la mía hermosa mamita hermosa, ¿cómo era mamita? mamita soltera, mi especialidad disculpe, no puede estar sentada ahí ojo, levante, levante no, es que aquí en el metro me hacen lo que le da la gana hijo, yo estoy aquí para cuidar mi metro con Santiago pastor y esa cara ¿qué onda? digo al Tokio, me están haciendo cambios de luces yo me di cuenta al Tokio, cuando subí me quedaron mirando, me están haciendo cambios de luces parece que quiere ser pastora hay otro no, quiere ser pastora ¿cómo está? bueno mira, no fue tan terrible viajar en metro yo pensé que iba a ser más terrible de que voté rechazo rechazo yo, como que se me subió el pelo hijo yo me creí republicano al toque y lo hizo acercarse un poco más a la gente esto me hizo mostrar, como saber qué es lo que vive nuestro pueblo hijo saber las vivencias de las mamitas, de los papitos del trabajador y estas cosas te dan calle a los pastores les falta calle pastor, ¿por qué fue usted ahí a la virgen? ah hijo si le contara yo a veces así como que me pongo medio católico ¿por qué? porque yo una vez me pidió un cóndoro hijo cóndoro 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 se lo pedí hasta la virgen le dije escucha ya último recurso a la virgen se lo pedí me la cumplió yo le veo cositas a esa señora hijo algo le veo a esa señora algo hizo